Manechatespaquetes.com te presenta el hotel Marine El Cid en Riviera Maya Tenemos un paquete de viaje que incluye Avión viaje redondo Traslados aeropuerto hotel aeropuerto Noches de hospedaje elegir Y tres alimentos, desayunos, comidas y cenas tipo buffet todos los días Paga tu viaje a 18 meses sin intereses con tarjeta Bancomer Llama al teléfono en pantalla, esperamos tu llamada Audio Jungle 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 Audio Audio Audio